Y aquí tenemos a los 16 jugadores que estarán participando en los octavos del final del torneo Royal Cup 2017. El día viernes 10 de noviembre estaremos haciendo la rifa para saber qué jugador estará compitiendo contra quién y en qué grupo estarán. Vamos con los jugadores de la lista número 4, proveniente del clan de los Perrones con un récord de copas de 2391. Tenemos a Gerardo Romero, proveniente del clan Big Killers, el clan al que pertenezco, con un récord de copas de 3050, tenemos a Axel, proveniente también del clan Big Killers, con un récord de copas de 3054, tenemos a El Casper, con un récord de copas de 3413, proveniente del clan Royal, tenemos a Maurito. Y vamos con los jugadores de la lista número 3, con un récord de copas de 3727, proveniente del clan de los Perrones, tenemos a Alphalight, con un récord de copas de 3812, proveniente del clan Kings Royale, tenemos a Eric. Proveniente del clan Big Killers, con un récord de copas de 4070, tenemos a su servidor, Alfred. Con un récord de copas de 4057, proveniente del clan Socking HN, tenemos a Alejandro. Y vamos con los jugadores de la lista número 2. Con un récord de copas de 4169, proveniente del clan Salsa Norte, tenemos a Fernando L. Con un récord de copas de 4154, tenemos a Quique, proveniente del clan Clan Sheilaquiles. Con un récord de copas de 4305, tenemos a Jonathan, proveniente del clan Ultra All-Star. Con un récord de copas de 4439, tenemos a Danny Rex, proveniente del clan Big Killers. Y vamos con los últimos 4 jugadores, que sería la lista número 1. Proveniente del clan Big Killers, con un récord de copas de 4324, tenemos a Sir Eric. Con un récord de copas de 4495, proveniente del clan Alpha, tenemos a Ismo631YT. Con un récord de copas de 4938, tenemos a Mate. Y con un récord de copas de 4801, tenemos a Christian08. Y bueno, aquí en pantalla aparecen las 4 fechas en que estarán jugando cada grupo. El grupo 1 el lunes 13 de noviembre, el grupo 2 el martes 14, el grupo 3 el jueves 16 y el grupo 4 el domingo 19 de noviembre. Recuerden, este viernes 10 de noviembre será la rifa para saber en que grupo van a estar. Esto de la lista no tiene mucho que ver, solo era para ponerlos en un orden, por decirlo así. Ya me van a entender más el día viernes, así que estén pendientes a todos los competidores y por supuesto a todos los suscriptores del canal. Por si no te has suscrito, suscríbete, vamos a seguir subiendo más videos y por supuesto lo que es de este torneo. Y dale like al video si te gustó. Y por último, ya para cerrar, si quieres tenerme como amigo en lo que es Clash Royale, voy a dejar la solicitud de amistad en lo que es la descripción de este video. No más que decir, muchas gracias a todos, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta la próxima y mucha suerte a todos los competidores y que gane el mejor. ¡Gracias!